Bueno, yo creo que más político que otra cosa, luego desgraciadamente hay algunos actores que aprovechan esto para estar golpeteando también a los propios excompañeros, ex política. ¿Fuego amigo? Pudiera ser fuego amigo, pero bueno, aquí lo importante es que no hay una seriedad en ese tema en relación a que estén solicitando información y bueno, si algo llegan a solicitar, pues de inmediato, obviamente por nosotros también los mantendremos en comunicación y en información. Mira, la verdad es que ese asunto con nosotros o no está, nosotros no lo tenemos ni acceso ni nos han solicitado absolutamente nada de información. El tema no se está deteniendo porque Facturanet, que es la principal implicada, era propiedad de la familia de Gustavo Baez, ¿o es propiedad? Mira, la verdad es que nosotros hemos estado ajenos a la investigación y sobre todo a poder estar aportando algún tipo de información. Yo creo que ellos en su momento, si se los requirió la pasada administración, pues brindaron toda la información, etcétera, etcétera. Nosotros estamos al pendiente de que es lo que dictaminen las autoridades, lo que dictaminen, nosotros obviamente haremos lo propio de cumplir con la ley.